El Ministerio de Defensa de Taiwán acusó a China de violar gravemente sus derechos y soberanía territorial con las maniobras militares que anunció en aguas cercanas a la isla. Taiwán asegura que las acciones de Pekín quebrantan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar. Horas antes, el ministerio ya había condenado las maniobras chinas en un comunicado en el que añadía que son un intento de amenazar los principales puertos y áreas metropolitanas de la isla. El ejército chino publicó los planes de los ejercicios militares pocos minutos después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizara en Taipei. Las maniobras que comenzarán este jueves comprenderán prácticas con fuego real e incluirán el cierre del espacio marítimo y aéreo en las zonas donde se efectúen. La cartera de defensa taiwanesa describió los ejercicios como un esfuerzo unilateral para socavar la paz y la estabilidad regionales, al tiempo que advertía de que no ayudarán a la imagen internacional de China.